¿Ya estamos dentro? ¿Sí? Bueno, pues... Yo creo que ahora la cuestión que se nos plantea ¿Los síntomas con respecto a cómo nos sitúan en la realidad del día a día? ¿Los síntomas? Bueno, los síntomas son... Yo, para mí, los síntomas es no resolver el conflicto, ¿no? Yo creo que todos tenemos un conflicto. Y el no poderlo resolver nos produce síntomas. Esos síntomas nos producen la medicación, ¿no? La psiquiatría yo creo que lo enfoca mal porque a lo que se dedica es a juzgar personas sin capacidad de defenderse. Como definición de enfermedad, ¿no? En medicina es la nosología, que es la descripción de cada enfermedad. En psiquiatría no hay esas descripciones ni tampoco hay esos diagnósticos diferenciales que se dan en medicina. Además, los médicos, cuando algo dicen, no, esto no se sabe o no podemos, lo dicen. En cambio, ellos, en su cajón desastre cabe todo. Y si no cabe en el próximo manual de diagnósticos pues tranquilo que le ponemos su diagnóstico nuevo. Los diagnósticos son como los biólogos que le ponen a las hojas un nombre en latín para estudiarlo mejor. Y luego, la medicación es estándar, digamos. Que da igual que seas una mujer que seas un hombre, que peses 200 kilos a que peses 40 kilos. Esta medicación te quita el propio poder autocurativo que ellos deberían tener la psicología de guiarte hacia tu propio poder autocurativo. Curar a un enfermo es ir a la causa de su enfermedad y atajarla. En cambio, esto solo es paliativo. Elimina los síntomas desagradables. A la persona, pues, la tranquiliza. Lo principal es que esa persona no moleste. Habría que reconocer que hay muchas esquizofrenias y no solo una. Habría que plantearse cuestiones para cada persona, ¿no? Dentro de lo que es la industria farmacológica el hecho de que sea uno de los diagnósticos más comunes incrementa toda la posibilidad de un mercado nuevo. Se han comprobado que los medicamentos antiguos hacen lo mismo y tienen las mismas contraindicaciones que los de la nueva generación. Entonces, un medicamento antiguo que sirve igual y hace lo mismo o a la misma función vale un euro o dos y el otro vale quinientos euros, ¿no? Pues, supongamos, o más o cincuenta euros o lo que sea. No. Depende mucho de la naturaleza de ese individuo y su interacción con el entorno que tiene. Su familia, su clima, todo. Y eso es tan complicado que no puede reducirse a un manual. Sí, sabrás que sufrirá. Eso lo sabes. Ponerle nombre a su sufrimiento. Aliviarle el sufrimiento. Pero lo que es principalmente el problema que le hace tanto sufrir nunca entrarán en ello porque siempre depende o de una familia o de un entorno escolar o un entorno laboral. es ahí donde está el problema. No es uno solo ante el mundo sino es la comunidad como estamos. En la gran discusión que hubo entre los que creíais que era la esquizofrenia una enfermedad orgánica vinculada pues a una determinada estructura como hablábamos antes de la mielina o de lo que fuera o de los ventrículos o de los genes y los que creían sobre todo en Estados Unidos con el el behaviorismo los los partidarios del psicoanálisis que creían más bien que la esquizofrenia era un resultado del entorno esta victoria la habíais ganado vosotros y ahora y ahora me dicen mis amigos psiquiatras también que están casi seguros que algunos casos de esquizofrenia y no solo algunos casos sino muchos casos de esquizofrenia se deben a que antes de los 5 años tuvieron una infancia atroz o abusos físicos o abusos sexuales o algo pasó que le afectó el desarrollo cerebral y hoy se puede incluir su enfermedad como como un síntoma de esquizofrenia o sea que ahora no sabemos ahora tampoco sabemos si es el entorno o si es o si es una causa orgánica donde estamos bueno voy a decir una cosa que que una frase que la dijo Cajal aunque quizá no fuera con las mismas palabras que las hipótesis van y vienen pero los datos siempre se quedan así que si al final tenemos bastantes datos de muchos estudios de diversos campos de investigación siempre podemos mirar esos datos de una forma más inteligente en el futuro y sacar conclusiones pero volviendo a lo que me has preguntado yo creo que no no hay duda que estreses traumas físicos o psicológicos en momentos cruciales del desarrollo cerebral tienen un impacto que puede durar para toda la vida pero yo creo que eso no es específico de la esquizofrenia sino que esto puede llevar a otros trastornos de la conducta por ejemplo hay un estudio que es muy interesante que se hizo en Finlandia un grupo muy grande de niños que nacieron en los años 40 y que fueron separados de su familia casi en el momento de nacer porque la familia tenía tuberculosis y no había tratamiento para la tuberculosis y estos niños los llevaban a instituciones que estaban que eran muy modernas bien llevadas pero estaban despegados de su familia por lo menos por varios meses y cuando han seguido a estos niños hasta que estaban en la edad adulta no tenían un exceso de esquizofrenia comparados con otros niños que no habían sido separados de las familias lo que sí tenían era una tendencia a haber cometido más crímenes contra la ley y al consumo de drogas pero no a la esquizofrenia o sea para resumir esto los factores traumáticos en épocas importantes del desarrollo son importantes para el resto de la vida pero son más generales yo creo que no se aplican a la esquizofrenia específicamente lo que sí es cierto es que el RMS el repeated maternal separation o sea casos de separación maternal repetida es malo puede puede producir seguro que es malo no es sólo la separación sino una conexión entre el entorno y la carga genética la la separación de las madres es uno de los factores del entorno que se han considerado como posibles pero también hay muchos otros por ejemplo el consumo de cannabis es un factor que se ha se ha hecho bastante ha tenido bastante interés recientemente pero por ejemplo dicen la edad del padre cuando la la persona es concebida también tiene importancia en la esquizofrenia si viven en zonas urbanas en lugar de zonas rurales también hay una posibilidad de que la esquizofrenia aparezca más frecuentemente todo eso está comprobado quiero decir todas estas cosas se han descrito en la literatura pero ninguna parece que sea ni necesaria ni suficiente claro porque aquí está el miedo ¿no? el miedo el miedo el miedo desconocido básicamente tiene miedo a lo desconocido bueno a ver una persona x con el diagnóstico la etiqueta determinada vamos a ver ¿qué le pasa? ¿qué le deja pasar? ¿qué inquietudes tiene? no interesa nadie se va a pensar porque hay veces que se tiene lo que tú muy bien dices el miedo si puede ser violento y otras veces cuando estás como más perdido en tu en tu mundo como si fueras lo que tú decías antes tonto estúpido que lo que no sintieras que no pensaras no supieras hombre yo he tenido tres ingresos este año y hubo uno que me dijeron que te has puesto súper agresiva pero me puso agresiva verbal y no poder salir no poder salir no poder salir pues joder al final te quitan una cosa que valoras que no consideran que sea apto para tu salud y te cabreas ¿sabes? me ataron me metieron en una inyección yo flipando ¿sabes? digo oye que tampoco voy a hacer daño a nadie en un momento dado a partir de que llevas la etiquetita cualquier actitud que tengas un poco en su vida de tono es automáticamente castigada ¿no? judicialmente un señor porque tiene un título y un juez te meten porque eres peligroso porque ellos lo dicen y te quieren curar y te curan poniéndote inyecciones como si fuese un toro banderillas y te dejan allí hecho polvo ha pasado hace poco un caso de un tío que se ha cargado a su mujer y le han dicho que su trastorno era esquizofrénico yo no me creo que porque sea esquizofrénico y haya matado a su mujer el detonante ha sido de la esquizofrenia ¿no? yo creo que este hombre ya ha sido agresivo desde pequeño ¿no? y te dejan una marca de sufrimiento para toda tu vida y dicen que te quieren curar y que lo hacen por tu bien y que te ayudan pero en verdad en verdad eso lo único que demuestra es su propia ineptitud porque es como mira no podemos solucionar el problema vamos a tapar los síntomas y punto y también es importante acordarnos de ese dato que es interesante de la organización mundial de la salud que dice que hay solamente un 3% de personas con problemas de salud mental que ejercen un acto de violencia contra otro es curioso y además está demostrado que no somos violentos el daño nos lo hacemos a nosotros el mismo más que a nosotros principalmente las agresiones son más autogresivas que ya no tiene tanto que ver con que tengamos o no la enfermedad sino por la propia personalidad de la persona ¿no? si una persona es violenta y agresiva que esté ligado o no directamente a la enfermedad es secundario bueno se ha dicho que los esquizofrénicos al tener este desarreglo emocional de que lo que es la amígdala el hipocampo lo que es los mecanismos de gestión emocionales al no funcionar bien pueden degenerar en no tener empatía en no sentir en no saber ponerse en el lugar del otro y eso obviamente puede conducir a violencia sino si eres incapaz de sentir que el otro sufre por tu agresión pues probablemente podría haber más violencia ¿qué? ¿habéis estudiado este tema? Sí, yo creo que en la esquizofrenia lo primero que hay que puntualizar es que los crímenes de una violencia severa considerable en esquizofrenia son raros lo que pasa es que cuando ocurren como parece que no tienen un motivo siempre son están en en los periódicos se les da mucha publicidad exactamente pero yo creo que puntualizando el mecanismo por el que estas cosas ocurren suelen ocurrir en enfermos que tienen ideas delirantes que tienen una un delirio paranoide que piensan que el padre por ejemplo les está tratando de matarles a ellos o es una es más o menos en un delirio paranoide no es como yo creo que lo que te estabas tú refiriendo a no entender las emociones ni lo que le va a causar a la otra persona esto es más en el grupo de los psicópatas que hacen crímenes de este tipo de violencia y que no tienen psicosis yo creo que dos mecanismos un poco diferentes y en el esquizofrénico es más en el contexto de las ideas delirantes si cuestionamos las jerarquías y los y los poderes y equilibramos vamos a generar caminos terapéuticos mucho más sanos para todos para una sociedad y eso lo vuelvo a decir no implica perder de vista la existencia de que hay un rol profesional también hay gente que son profesionales que saben ciertas cosas y hay gente que ha sufrido la problemática que sabe otras ciertas cosas juntémoslas miremos a los ojos pensemos juntos el camino para tirar adelante según el protocolo de Helsinki del 2005 creo decían que bueno que subirán las enfermedades mentales hasta el 2020 bueno se reproducieran serán la principal causa de discapacidad en el mundo occidental pero por el estilo de vida que llevamos simplemente eso ahhh ¡Suscríbete!